Bienvenidos como siempre a El Debate, usted tiene la última palabra. En los últimos meses hemos sido testigos de acontecimientos que pueden considerarse históricos, estremecedoras revoluciones sociales en el norte de África. Han terminado con gobiernos que superaban las dos décadas en el poder. A ver, estos hechos son vistos con muy buenos ojos desde el mundo occidental, pero ¿cómo son vistos desde el propio mundo árabe? Junto a mí se encuentra hoy el señor Mohamed Rumíe, secretario general del Centro Islámico de Chile. Mohamed, permítame darle la bienvenida al debate. Muchas gracias, muchas gracias por permitirme participar en este debate. Señor Rumíe, usted tiene la nacionalidad chilena y practica la religión musulmana, pero ¿cómo es su relación con el mundo árabe? Bueno, concretamente con Siria, que es el país de donde proviene mi familia. Tengo una relación muy cercana porque allí tengo primos, todavía tengo media docena de tíos, sobrinos, o sea, tengo un grupo familiar muy importante al cual yo pertenezco. Eso es en Siria, en un pueblo llamado Yabrud. Entonces, es una relación muy cercana. Y con respecto al resto del mundo árabe, hay una relación de cercanía por el Islam, que es la religión que se profesa como mayoría en todo ese lugar, y una relación de interés por llevar la sangre árabe, y porque de alguna manera mi padre, que siempre estuvo vinculado a estos temas, con organizaciones islámicas y con organizaciones políticas árabes, siempre nos interesó el devenir de esos países. Y hoy, al observar este movimiento social que se ha iniciado en Túnez, llama la atención, digamos, la rapidez con la cual se ha esparcido. Entonces, hay una serie de preguntas que uno se hace, y evidentemente hay también una situación de preocupación, porque esos pueblos no están compuestos por gente musulmana, cristiana, judía, sino que están compuestos por seres humanos. Seres humanos iguales que los chilenos, los argentinos, que necesitan acceder a una vida digna, a productos para alimentarse, para vivir mejor. Y eso es lo que está provocando este movimiento, la necesidad de tener acceso a eso en forma libre, y también de pensar en forma libre respecto a su futuro. Cosa que en Libia tenemos el caso de un presidente que ha estado 40 años en el poder, o Mubarak en Egipto, 30 años. Y así, si hacemos una revista, nos vamos a encontrar con un panorama bastante desolador. ¿Y qué grado de responsabilidad le atribuye a las nuevas formas de comunicación? ¿Entiendas Internet y las redes sociales como catalizadores de las protestas que se han visto en Túnez, Egipto y ahora en Libia? Claro. Mire, evidentemente la técnica moderna es muy valiosa. Yo hoy realizo actividades impensadas hace 10 años atrás, o 20 años atrás. Y me voy a explicar. Una vez a la semana yo me comunico vía Skype, vía Internet, con mi familia de Asiria. Hablo con ellos. Hace 10 años yo no pensaba, ni se me ocurría pensar la posibilidad de que yo me podía comunicar, porque si lo hacía telefónicamente esto era oneroso. Hoy día, por un sistema que es prácticamente muy barato, yo me puedo comunicar con mi familia. Entonces, el acceder a esta técnica que yo puedo hacerlo, también lo han hecho el mundo árabe y todo el mundo en general. Entonces, creo que lo valioso de esta técnica es la rapididad de la comunicación. Lo que ocurre hoy en este lugar, en este momento, lo está sabiendo una persona en otro lugar a kilómetros de distancia, aunque sea de noche o de día. Entonces, yo creo que ha habido un trasvasije de información, un intercambio de información, de sentimientos, de pensamientos, y eso ha producido esta movilización que estamos siendo hoy testigos. Y eso a su juicio, ¿ha sido bueno? ¿ha sido malo? ¿Es la consecuencia de movimientos sociales? Yo creo que definitivamente... ¿Es parte del fenómeno de la globalización también? Yo creo que forma parte, forma parte del fenómeno de la globalización. A mí la globalización no me gusta mucho. No me gusta mucho porque yo viví 10 años en México. Y yo iba a un mall y veía tiendas y patios de comida y juegos para niños. Y vengo acá a Santiago de Chile y voy al Parque Arauco y veo lo mismo. Y si voy a Buenos Aires y voy al Palermo del Mall, veo lo mismo. Y estuve hace poco en Turquía y vi lo mismo. No hay una identidad de país. O sea, hay como si todos fuéramos iguales. Y no somos iguales. Cada país tiene su identidad propia. Entonces la globalización atenta contra esa identidad individual. ¿La globalización está homogenizando las culturas? Yo creo que de alguna manera sí. ¿Incluso culturas tan distintas como las que son del mundo árabe vistas desde el... Claro. Yo creo que el mundo árabe tiene su riqueza especial. Entonces, ¿a qué voy? Hoy día la gente se da cuenta que hay un mundo afuera que es distinto al que ellos viven. Hace tiempo que se dan cuenta. Pero se dan cuenta de que ellos pueden acceder o pueden tener lo mismo que los otros si tuvieran condiciones distintas países. Todo esto estamos hablando de la situación social, de la situación cultural, de la situación económica. Pero hay un lado muy importante que tenemos que ver que es el lado político. Y hay una situación política en el mundo árabe, en el Medio Oriente, que es altamente explosiva, que es el Estado de Israel. La existencia del Estado de Israel. La existencia del Estado de Israel es un Estado que fue artificialmente creado a costa de Palestina. Y que hoy día está provocando grandes problemas porque países como Siria, o como Egipto, como Jordania, como Irak, incluso antes. Entonces, como el Líbano, dije, tienen una parte importante de su presupuesto dedicada a la compra de armas. Entonces, ese presupuesto es dinero que se le está quitando a estas prerrogativas que la gente está pidiendo con sus demandas de acceso a mejoras de tipo social. Entonces, un país como Israel, que gastaba importantes elementos de su presupuesto, estaba gastando el 18% de su presupuesto en armas. Cuando hizo la paz con Egipto, a los años bajó al 9%, porque ya había un enemigo menos. Hoy, con Mubarak, el otro día leí en el diario, fuera del poder y en una situación inestable, Israel subió su presupuesto a un 15%. Eso pasa por Siria. Le voy a contar un caso de Siria. Tengo un sobrino que me va a ver en la semana. Le digo, ¿qué estás haciendo tú? Yo estoy estudiando ingeniería, tío, me dice. O sea, arquitectura, perdón. ¿Y dónde estás estudiando arquitectura? En Damasco. ¿Y por qué no estás en clase hoy día? Ah, tío, es que resulta que hay 400 asientos nomás y somos 1.200 alumnos. Entonces, el día lunes entran los primeros 400. El día martes esos primeros 400 se quedan afuera y entran los segundos 400. Y el día miércoles entran los terceros 400. Y el jueves entran los primeros y así se van turnando y se van cambiando cuadernos y papel. Porque no hay más silla, no hay más asientos. Es la universidad estatal donde no pagan nada. Bueno, yo digo, ¿por qué no vas a una universidad particular? Es que son carísimas, pero carísimas, carísimas. No tenemos acceso a ellas. Y así pasa por arquitectura, ingeniería, medicina, de todo. ¿Y por qué pasa eso? Porque el gobierno gasta una parte muy importante de sus ingresos en armamento. Porque tiene un estado de guerra con Israel. Entonces, la pregunta es, estos movimientos que han tenido todos estos pueblos en este momento, también tienen una base política en base a esta injusticia que estos pueblos viven por esta situación política. Entonces, Occidente no es ajeno a tener una responsabilidad en esta situación. Porque no me va a decir que Estados Unidos, con una cara de palo enorme, hoy día Obama decía que va a perseguir a los que apoyen a Gaddafi. Pero Gaddafi lleva 40 años después. ¿Por qué no dijo estas palabras hace 20 años atrás o 30 años atrás? Me gustaría que usted respondiera esa pregunta. La pregunta tiene una respuesta. ¿Y cuál es? El olor de la sangre de los que están muriendo no es tan fuerte como el olor a petróleo fácil. El olor a petróleo fácil, porque Libia, tengo entendido que es el cuarto productor del mundo de petróleo. Entonces, eso es lo que importa. La vida de los seres humanos, menos. Si son musulmanes, menos también. Y de África, son africanos, negritos, oscuros, todos son gente del tercer mundo. Dejémoslos ahí nomás. Ellos no están interesados por los derechos humanos. No creo yo en la sinceridad de un presidente que habla de eso cuando hace 5 años atrás o 4 años atrás que Estados Unidos ni se preocupaba de Libia. Pero estos movimientos sociales, ¿están gatillados necesariamente por las crisis económicas que están viviendo estos países? Es una suma, es una suma de cosas. Es una suma de cosas. A mí me llama la atención en Siria la facilidad con que la gente tiene teléfonos celulares de última generación. La vida es barata, ¿cierto? No falta nada. Es todo barato. Yo me compré un par de zapatos por 5.000 pesos. Chilenos, unos excelentes par de zapatos. O sea, pero no hay acceso a la libertad. Hay policías secretas rondando las calles, mirando, escuchando, observando. En las mezquitas los imán tienen que hablar todas cosas que no tengan una gran sustancia de tipo político o que no agregan al gobierno. Porque si el gobierno manda al día siguiente dos ciudadanos y toman al imán preso y lo meten a la cárcel o lo sacan y ponen a otro. En el mejor de los casos. Claro. Entonces yo puedo contarle casos que yo he sido testigo. Entonces la gente se pregunta si en Occidente se puede hasta insultar al presidente y no le pasa nada. ¿Por qué no se trata de llegar a ese extremo? Pero la libertad cuando se saborea tiene un sabor que queda en gusto y la gente son musulmanes y el islam vino a liberar a la gente de estos yugos. Entonces la conclusión que yo saco es que todos estos dictadores, estos presidentes que se eternizaron, se alejaron del verdadero islam. Y que hoy día están siendo juzgados por la población por lo que no hicieron y que pudieron haber hecho. Pero en Occidente la caída de estos gobernantes que usted menciona es motivo de celebración. Porque son catalogados como verdaderos tiranos que se han adueñado de sus países por décadas. Que se han enriquecido a costa del sufrimiento, muchas veces del pueblo. Según la opinión pública, esta gente es considerada verdaderos tiranos. Pero mi pregunta es clara y directa, señor Rumíes. ¿Estos países están preparados para la democracia? Esa pregunta es bien importante porque tendríamos que responder ¿qué es la democracia? ¿O qué democracia? La que tenemos acá en Chile, en Argentina, en Perú, en Estados Unidos. ¿Qué democracia? En términos concretos, señor Rumíes, la democracia es la factibilidad que tienen los pueblos de elegir su gobernante y de elegir el proyecto país que ellos tienen. Y yo le voy a contar algo. Ajá. Cuando Napoleón Bonaparte invadió Egipto, el ejército egipto se le opuso y Napoleón Bonaparte con un ejército profesional, con su artillería, los barrió y los hizo desaparecer del mapa. Y Egipto no sería francés, gracias a que después de eso hubo una batalla naval en la cual Francia perdió casi todos sus barcos en manos de la escuadra inglesa. Y tuvo que regresar rápidamente a Francia, Napoleón, y Egipto siguió su rumbo como hasta el día de hoy. Ocurrido esto, los egipcios se empezaron a mirar, nosotros éramos fuertes, llegó un señor de afuera y nos barrió. ¿Qué pasó? ¿Dónde estábamos nosotros cuando esa gente que andaban a pata pelada, cuando Baddak tenía sus calles iluminadas en la época de Aruna del Rachid, y ellos andaban a pata pelada, hoy día nosotros andamos a pata pelada y ellos tenían las calles iluminadas, hubo un cambio. ¿Qué pasó? Educación, instrucción. Entonces el gobierno tenía un grupo de gente y mandó un grupo de personas a Francia, a estudiar a Francia. Rafa Tantawi se llama. Y Rafa Tantawi era un señor que llegó allá, cuando regresó hablaba 8 o 9 idiomas. El hombre se interesó por las matemáticas, por la agricultura, por la agronomía, por la ingeniería, por la medicina. Y llegaron él y un grupo de gente a aprender y regresaron a Egipto a enseñar todo lo que habían aprendido. ¿Qué le quiero decir con esto? Quiero decir que todo el pueblo árabe en general tiene la capacidad de aprender, tiene la capacidad, son pueblos inteligentes, no son pueblos torpes. Han tenido en un pasado democracia, no al estilo occidental, pero han tenido una democracia. Una democracia adaptada también a todo lo que es su cultura. Exactamente. A eso quiero llegar. Nosotros no podemos utilizar el metro con el cual yo mido la conducta de un político acá y tomar ese metro y llevarlo y tratarlo de encajar como se conduce un político en Siria o en Arabia Saudita o en Kuwait o en Yemen. Porque es distinto. De acuerdo a la zona, a esa cultura, hay una actitud frente a la vida distinta. Ya sea por la religión, por la heredad, por tantas cosas. Entonces, yo creo que lo menos que merecen estos pueblos es la oportunidad para ser autosuficientes, autogovernados. Se pueden gobernar. Hay un término islámico que se llama machura. Y la machura es cuando se junta un grupo de personas a decidir... En este barrio hacemos una machura entre todos los vecinos. O sea, una reunión. ¿Para qué? Para evitar que el río que está pasando, no sé, a tantos metros nos inunde la calle. Entonces, a machura nos ponemos de acuerdo y cerramos la calle con cemento, en fin, y hacemos todo, pero con opiniones entre todos. Eso es netamente islámico y es netamente válido. Y hoy en día se utiliza. Nosotros lo utilizamos aquí en Santiago, en nuestro centro islámico. Cuando el directorio se centra, nos sentamos a conversar un tema y a tratar un problema, el presidente no puede mandar porque hay una machura. Todos tenemos igualdad de votos y tenemos que discutir. Lo mejor para el centro islámico en conjunto. Y eso, llevado a un nivel de un país, de un pueblo, se hace. Y se puede. Porque la pregunta que nos hacemos los auditores y yo es justamente... Acá se ha visto la caída de regímenes que tenían 30 años. Como Mubarak, claro. Vimos caer exactamente a Hosni Mubarak en Egipto que tenía 30 años. Y la pregunta que todos nos hacemos en este instante, ¿y ahora qué viene? Después de 30 años de un régimen autoritario, ¿qué viene? Claro, en el caso de Egipto, concretamente vienen unas elecciones en septiembre donde ya se están preparando los candidatos. A lo mejor no van a ser los candidatos 100% representativos, pero van a salir gente que va a tener la capacidad de gobernar Egipto y van a buscar la manera de que no se repita esta situación que se repitió con Mubarak. ¿Y existen riesgos en este proceso? Mire, siempre hay riesgo. Cuando mezclamos la política con la vida normal, hay riesgo, siempre hay riesgo. Uno no va a la escuela a aprender a ser político, uno lo aprende en el diario vivir. Esta gente va aprendiendo diariamente. Egipto yo creo que es un país que la gente está preparada para enfrentar la posibilidad de gobernar. Porque esto que ha ocurrido hoy no es algo que venga de ayer o antes de ayer. Esto viene de hace mucho tiempo atrás. Había un imán, se llama el Sheikh Keshkesh, que era ciego, y que todos los días viernes en su mezquita hacía una juzgah, un sermón, atingente a un tema, pero a un tema egipcio, social, humano, donde él tocaba ciertos temas y agredía con su tema a las autoridades. Y el presidente, y este hombre vivió una buena parte de su tiempo en la cárcel, lo pescaban y lo metían a la cárcel. La mezquita se llenaba y se llenaban las calles alrededor de él porque la gente quería escucharlo. Su cassette, los cassettes con su sermón eran distribuidos en todo el mundo árabe. Yo los escuché en Siria. Quiere decir que ya había una semilla que estaba germinando respecto a esto. Cuando Anwar Sadat hizo el matrimonio de su hijo, trajo un cocinero para hacer una torta de novia desde Francia. Y hubo una gran publicidad de eso. Y el cheque hablaba sobre este tema y dice, yo juro por Dios que no sé qué sabor tiene esa cosa que llaman torta. Nunca he probado o me he ido la torta. Pero esa torta dice acá que cuesta no sé cuántas libras egipcias. Y con eso yo sé que se puede alimentar tanta gente, se puede hacer esto. O sea, había una crítica social. Llega a la cárcel el señor. O sea, en definitiva esto ha existido, como usted lo mencionaba, hace muchos años. Decirle que esto no es una cosa que apareció hoy. Esto viene de hace 40, 50 años atrás, con distintos niveles y distintos grados. Hoy día ya reventó. O sea, la influencia que nosotros le podemos atribuir entonces a las redes sociales y a todo lo que es la masificación de las comunicaciones, en definitiva vino a dar el acceso a todo un proceso que venía atrás. Claro, fue la posibilidad de un destape de un movimiento que ya subterráneamente estaba funcionando. O sea, esto no es la causa, esto es la consecuencia de un proceso de muchos años. Me gustaría que pasáramos a la actualidad política. Lo dije en la presentación del programa, estamos siendo testigos de hechos históricos. Vimos caer el gobierno de Túnez y el gobierno de Egipto, ambos con varias décadas de duración. Y estamos siendo testigos del conflicto en Libia, que muchos creen que acabará con el derrocamiento de Muammar al-Gaddafi. ¿Cómo ve estos acontecimientos? ¿Cómo reacciona ante estos hechos? Bueno, a mí me da una tristeza enorme, primero por la pérdida de vidas humanas que este movimiento efectúa. No puedo dejar de mirar con ojos sospechosos la participación de agentes extranjeros, foráneos. Hoy día la tercera habla de que Estados Unidos va a proveer armas y que ya Inglaterra mandó unos agentes para entrenar a las personas. O sea, la oportunidad de los oportunistas de siempre, que son las potencias, no van a dejar pasar esta oportunidad para tomarla. Y lo grave de esto, y mi temor, es que cuando ponga un pie en ese país algún soldado extranjero, no se van a ir. No se van a ir. Le decía yo, las ansias de un petróleo fácil es muy importante. Hoy día hay una crisis energética, y el petróleo es una parte fundamental de esa crisis. Y la mejor vida de países pasa justamente por tener acceso fácil al petróleo y otros temas. Nosotros lo estamos viendo. Pero me gustaría que fuese un poco más preciso, señor Rumíguez. ¿Estamos hablando de un segundo Afganistán? No creo que haya un segundo Afganistán, porque Afganistán es totalmente distinto a Libia. Pero estamos hablando de una ocupación extranjera. Claro, pero esa ocupación extranjera en Afganistán va mañana. Justificada con el hecho de mantener el orden. Claro, pero justificada o injustificadamente, mañana o pasado los norteamericanos van a irse de Afganistán. No tiene petróleo en Afganistán. Pero Libia sí tiene petróleo. Y tiene una posición estratégica extraordinaria. Corta en dos al mundo árabe. Corta la conexión con Argelia, con Túnez, con Marruecos. Pero en ese sentido me gustaría un poco desmitificar algunas visiones. Porque según la prensa, según los medios occidentales, y especialmente la visión que muchas veces nos dan justamente las grandes potencias, Moammar el-Gaddafi, es casi la personificación del demonio. Claro, bueno, eso es lo que lo quieren... O sea, porque hoy día es el demonio y el año pasado no era el demonio. ¿Por qué? Porque la situación política cambió. Hay una situación política. Entonces estos oportunistas están viendo que es el momento de que ellos actúen. ¿Ustedes creen que están actuando por defender los derechos humanos de los libios? No están interesados por nada de los libios. Están interesados por el petróleo, por lo que significa el petróleo. ¿Y cuáles son los escenarios posibles de mantenerse Gadafi en el poder y de salir Gadafi del poder? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Hay varios escenarios. Hay un escenario en el cual haya un equilibrio de fuerza y se polarice esto en dos. El país se divide en dos y hayan dos repúblicas de Libia, el norte y sur, o este o este, no sé cómo se puedan llamar. Una apoyada por las potencias extranjeras y otra totalmente solitaria de Gadafi. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que se derrote a Gadafi, lo maten, lo asesinen o vaya fuera del país y pongan a un títere a dirigir el país y a ordenarlo bajo ciertas condiciones y a sustentar el petróleo. Y la que me gustaría a mí sería la que cesara la guerra y que hubiera un encuentro entre las partes para que se buscara mejor camino para el pueblo libio, que merece tener una libertad, merece tener el derecho a practicar su propio derecho a la libre albedrío, digamos. Pero también merecen el derecho de manifestarse como cultura. Claro, con todo, con todo. De conservar su cultura, de conservar su identidad. Libia fue un país que estuvo en manos de Italia cuando estaba un rey que mismo Gadafi después lo echó para afuera, el rey Idris. Y ese pueblo sufrió indominia. Los italianos asesinaron muchísima gente. Esa gente, la historia no habla de eso. Entonces, el pueblo libio merece tener acceso a la libertad y a todo lo que usted y yo gozamos. Pero es evidentemente fácil decirlo. ¿Cómo se accede entonces? ¿Cómo se ordena este caos? Tiene que haber un ente que genere confianza, un ente que genere empleo, un ente que genere las posibilidades para que todo esto se desarrolle. Y todo eso se tiene que hacer en base a un orden, no con guerra. En este momento, con este ambiente de guerra que hay, que es prácticamente una guerra civil, usted sabe que la guerra civil termina cuando gana el que tiene más suerte o más fuerte y terminan ajusticiando a los culpables o arrancando a los culpables de otra parte. ¿Quién va a recibir a la guerra civil? Sometiendo en definitiva al bando perdedor. Entonces, yo espero que lo mejor para el pueblo libio, deseo lo mejor, pero también deseo que el mundo occidental se dé cuenta de que ellos son responsables de que este hombre haya estado 40 años en el poder. Porque sufrutaron de su amistad y de su petróleo mientras hubo paz en ese país. A ellos no les preocupa Gandalfi, les preocupa el petróleo. Lo mismo que pasó en Irak y va a pasar en otros lugares. Hay un punto que usted tocó que lo considero bastante importante. Usted habla de que se puede lograr un estado en orden en la medida de que surjan entes que sean capaces de ordenar. Le pregunto, señor Rumier, ¿en Libia existen esos gentes? No conozco personajes, conozco tres o cuatro personas que suenan. Tengo entendido que no hay la existencia clara de un partido político. O sea, no sé si hay un organismo social que reúna a las personas en torno a un ideal. Pero si no lo existe, existe el Islam. Y el Islam es una vía totalmente aceptable para ser gobernada el país por el Islam. Cuando el profeta Mohammed, con la pelea de la paz, recibió un mensaje para llevar a la gente el mensaje del Islam, no había un estado islámico. Él tuvo que crear un estado islámico. Entonces, la religión y la política fueron de la mano. Tuvo que crear todo. Y esa experiencia es la que podemos trasladar a Libia con una validez que está, con el ejemplo de Rosletta y sus compañeros, y que hoy día está en varios países islámicos y que siguen su ejemplo. Y que es un proceso, obviamente, que tomará su tiempo, tendrá su riesgo. Claro, ahora, ¿qué sucede? Que la gente... Pero que seguirá el curso que debe seguir, en definitiva. Claro. La gente, cuando se habla de Islam, la gente desconoce la profundidad de los preceptos islámicos. Se queda con la caricatura del terrorista. Y el Islam es mucho más que eso. No todos los musulmanes son terroristas. No todos los terroristas son musulmanes. El Corán nos enseña, nos obliga a muchos preceptos. No hay coacción, dice el Corán, en la religión. Vale decir, yo no puedo obligarlo a usted a ser musulmán. Otro capítulo dice, aquel creyente que mate a una persona inocente es como si matara a toda la humanidad. O sea, yo no puedo andar matando gente que no piense igual que yo, porque es un pecado. Pero que existen facciones más radicales. Pero claro, existen así como... Las existen. Claro, como existen fundamentalistas en todas las religiones. Yo no puedo... No se puede generalizar en todo con respecto al mundo islámico. Hoy día tenemos países como Turquía, como Malasia, como Indonesia, donde el Islam es la religión oficial y no tienen ningún problema con el terrorismo, no tienen ningún problema con... Son países visitados enormemente por la gente. No, y son países tan occidentalizados como nuestra sociedad. Claro, entonces... Yo creo que hay que darle oportunidad a la gente y al Islam hay que darle una oportunidad. El Islam merece... Son países islámicos, de creencia islámica. ¿No? Señor Rumíe, antes de finalizar esta edición, debo hacerle esta pregunta. Usted es el secretario general del Centro Islámico de Chile, su alta autoridad. A través del sitio Wikileaks, conocimos el 16 de febrero de 2011, que Estados Unidos cree que el Centro Islámico de Santiago financia a terroristas desconocidos y además que existe desconfianza con musulmanes que viven en Iquique. ¿Qué responde a estas acusaciones? Me parece un chiste. Me parece un chiste. Nosotros sabemos que estamos en la mira de la Embajada de Estados Unidos porque hemos recibido visitas de agentes encubiertos de ellos. Recibimos llamadas telefónicas y sabemos que nos han adjudicado conductas que no corresponden a la realidad. En el año 1926 se creó la Sociedad Unión Musulmana por un grupo de musulmanes que tenía el propósito de reunir a los musulmanes en este país bajo un alero islámico y buscar la manera de tener un lugar para practicar su religión y de propagar su fe. El año 1926. O sea, estamos hablando que en 13 años más esta institución va a cumplir 100 años. Que con el tiempo después se transformó en el Centro Islámico de Chile. Nunca en toda la vida de esta institución tuvimos un problema con las autoridades porque algún miembro de nuestra organización hubiera faltado a una ley de tipo criminal, de cualquier tipo. Tal como expliqué antes, nuestra religión, que para nosotros es una religión que la vivimos diariamente, nos obliga a tener una conducta de respeto hacia todo el mundo. Y parte de esa obligación es no colaborar con aquellos agentes que están haciéndole un daño a otras personas, pero sobre todo le están haciendo un daño al Islam. Porque el terrorista que está haciendo daño y poniendo una bomba en cualquier parte, no me representa a mí. Él no me está representando a mí ni al millón y medio de musulmanes, que hay 1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo. Entonces, que Estados Unidos sospeche de nosotros, ellos pueden sospechar de quien ellos quiera. La gente de Iquique es una gente que se reunieron familias pakistanas, hay una comunidad pakistana muy importante, tiene más de 35 años en el país, han formado familias chilenas, ya tienen profesionales chilenos, viven en el país, están enterrados en este país, han creado negocios para los chilenos y se les adjudica de que es un centro también de distribución de dinero. Nosotros tenemos proyectos como los tienen todas las comunidades. Queremos tener una escuela, queremos tener un cementerio y queremos abrir más mezquitas. Y eso no se logra diciendo, quiero una mezquita y la mezquita se abre. Usted tiene que tener dinero. Y nosotros hacemos colecta y juntamos dinero y a veces nos llega el dinero de afuera. Y ese dinero va directamente a estos fondos. Nosotros podemos demostrar que los dineros, y los pocos dineros, porque no hemos recibido grandes cantidades, han sido canalizados para tener nuestras escuelas, nuestros cementerios y otros bienes que tenemos. Señor Rumíe, pero considerando la visión que en estos momentos pueden tener nuestros auditores, estoy seguro que tiene que haber mucha gente que en este instante cree firmemente en lo que usted está diciendo y otras personas que obviamente no le creen. Pero ¿qué asideros tienen estas acusaciones? Bueno, pero los asideros que pueden tener son... ¿Por qué cree usted que surgen estas acusaciones? Por chismes, por chismes. Por situaciones en las cuales usted ve... Voy a poner un ejemplo. Este muchacho pakistano que fue acusado de tener trazas de explosivos. ¿Usted sabe dónde se encuentra hoy día? ¿Dónde? Está en Pakistán. Fue liberado de todo tipo de culpa y está en Pakistán. Yo le pregunto, ¿usted vio en el diario con la profusión cuando fue acusado, la misma profusión para decir que fue liberado de culpa? No apareció en ninguna parte. ¿Por qué? Tengo que responderle que no. Claro. Entonces, ¿por qué no? Porque se demostró que este era un montaje y una persecución contra un musulmán, no para perseguirlo a él, sino para manchar al mundo islámico. Hoy día, la gente que me está escuchando tiene la libertad de creerme o no creerme. Pero yo les hago una invitación. Los invito a que vayan a la mezquita, que nos conozcan, que vean cómo rezamos, que vean cómo nos conducimos y que saquen sus conclusiones después. Mi abuelo Hassan, el año pasado, si hubiera estado vivo, hubiera cumplido 100 años de haber llegado al país. Y este año, mi abuelo Mohammed, también hubiera cumplido 100 años si hubiera estado vivo de haber llegado al país. Uno está sepultado en Villa Alemana y el otro está sepultado en Valparaíso. Trabajaron, crearon familia y están aquí en el país y eran musulmanes. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque aquí llegaron musulmanes a buscar un mejor horizonte en sus vidas y trabajaron, se casaron con mujeres chilenas, crearon familia chilena, crearon negocios chilenos y murieron en este país. Y jamás tuvieron acceso a cosas violentas como dar dinero a terroristas o amparar el crimen. Esta situación es lo que están buscando los enemigos de esta difusión del Islam, de oscurecer, de opacar las actividades que nosotros hacemos. Nosotros somos muy activos en difundir la religión islámica. Recibimos en nuestra mezquita, colegios, todas las semanas, a instituciones, gente de universidad. Ahora, vamos fuera de Santiago a Talca, Linares, Rancagua, Valdivia, vamos a dar charlas a la universidad sobre el Islam, porque sabemos que la gente no sabe nada del Islam. Y son capaces entonces de creer cualquier cosa porque no saben nada. Y el desconocimiento, obviamente. Yo le agradezco a usted esta oportunidad de estar hablando, porque lo estoy haciendo solamente por el aspecto que la gente necesita saber del Islam. Pero yo les pido a la gente que no juzguen al Islam sin conocerlo. Es una cultura distinta. Señor Rumí, hemos analizado y conocido a través de sus palabras la opinión de la comunidad islámica de Chile acerca de los acontecimientos que estamos viendo en la contingencia. Hemos podido saber cómo empezaron, hemos podido ver su desarrollo. Al día de hoy, en este preciso instante, ¿cómo ve el futuro? Bueno, me encantaría que ese futuro fuera un futuro en el cual los reales anhelos de los pueblos se cumplan para que su dignidad como seres humanos se vea totalmente satisfecha y cubierta. Ellos tienen derecho a ser felices y tener acceso a todo lo que permite ser feliz, igual que todo el mundo. No estoy de acuerdo que este acceso sea a través de la violencia y de la muerte de personas. Yo creo que ya el mundo ha evolucionado bastante como para que haya encontrado el camino en el cual, mediante la paz y el consenso, se logren los fines que se buscan. Le agradezco su tiempo, le agradezco su excelente disposición a responder nuestras preguntas. Imagino que no todas a veces muy agradables y siempre con la tendencia a creer muchas veces de que todo el mundo islámico es un mundo violento, de que el mundo árabe es un mundo que se está cayendo a pedazos. Pero por eso quise invitarlo al programa, por el hecho de conocer justamente la visión del mundo islámico y especialmente del mundo árabe. Muchas gracias, Mohamed Rumí, secretario general del Centro Islámico de Chile, por estar en esta edición. Le agradezco de verdad su presencia en el programa. Muchas gracias a usted por haberme invitado. Nos vemos en una próxima edición. Si Dios quiere, chao. Temas, personajes, historias, realidades, el debate. Usted tiene la última palabra. ¡Gracias!